Acá como representante de la Unión de Comercio e Industria de GESEL, en el balance que hemos hecho en la primera quincena, diríamos 20 días, hubo una primera quincena que fue difícil, como la sufrió toda la costa. GESEL de todas maneras tiene una gran ventaja, que tiene un público cautivo que es muy fiel. Entonces me animo a decir que tranquilamente GESEL tuvo un 70% de ocupación, cosa que otras ciudades balnearias tuvieron por debajo de esa cifra. Y en la segunda quincena se remontó ese porcentaje. Pero bueno, lamentablemente es una temporada diferente como todas. Todas tienen un condimento distinto. ¿Y qué ha tenido esta en GESEL? Más allá de que nosotros aquí en la pantalla de Cueva de Noticias lo vivimos porque todos los fines de semana y durante la semana también viajamos bastante y vemos que es otra afluencia. Hay mucha gente. ¿La gente entra a los comercios? La gente entra a los comercios. Lo que pasa es que la gente está haciendo una economía que es entendible. Se viene de un invierno en donde el país está pasando un momento de transición. Entonces, bueno, cuida su economía. En el momento de sentarse en un restaurante, antes por ahí el turista tomaba una carta y pedía al libre alberdío. Ahora analiza esa carta, por decir. Y sobre todo las familias tipo. Entonces, bueno, se hace una vacación mucho más austera. Hay una lectura que es válida, que es la que estamos haciendo respecto al comercio, pero también está la otra parte que es el tema de la industria. Acá se habla de las altas tasas, de complicaciones económicas. En ese costado, ¿cómo está Villa GESEL? Y bueno, GESEL lo sufre como todo el país. Los costos fijos cada vez aprietan más al comerciante. El comerciante no puede trasladar esos costos fijos a su tarifa. La tiene que absorber en su tarifa. Entonces, ahí viene el problema de la rentabilidad. Y cuando la rentabilidad se empieza a chicar, es donde empiezan a flaquear los comercios y las industrias. Y bueno, ahí viene la debacle.